No, del momento del Bernabéu, Josep. Lo que ha sido la primera fiesta, ha habido dos, una en el Estadio Santiago Bernabéu y otra en Cibeles. Nos hemos reunido la del Estadio Santiago Bernabéu. Fantástico, venga, vemos. Dos años sin celebrar una liga con su afición. El Real Madrid y todo el madridismo ya tienen su trisísimo quinta liga. Marcelo y Benzema llevaron desde el palco el trofeo al césped. Antes, lo levantaron ante la atenta mirada de Florentino. Y los aplausos y la sonrisa de Rafa Nadal. Sobre el césped, un emocionado Ancelotti. Abraza uno a uno a todos los jugadores. Antes de arrancarse a cantar con la grada. Un entrenador manteado por los suyos. Los jugadores toman todo el protagonismo, aunque Hazard parezca no entender nada. Camavinga y Vinicius, los más animados, enseñan sus pasos prohibidos. A los que Militao llega tarde. Marcelo ordena acercarse al Fondo Norte. Donde a Nacho le da por torear. Y ya, con las familias sobre el campo y con muchos madridistas acudiendo a Cibeles, al Fondo Sur solo llegaron unos pocos ante la sorpresa de Courtois. Allí, la cámara del chiringuito. Capta cómo Alaba levanta su silla. El trono del madridismo. Se desata la Vinicius Manía con todo el que se cruza. Y la afición del Bernabéu, insaciable como ninguna de títulos, piensa ya en el próximo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué fotón? Bueno, buena celebración, buena celebración. Detalles de celebración, es llamativo lo de que Casemiro va a saludar. Y con ella Courtois con la copa diciendo, mira atrás, dice, no hay nadie para celebrar esto. ¿Se ha venido? ¿También, Teo? Estaban todos cada uno pendiente del... ¿Sabes qué ha pasado también? De su familia ahí. No, que tal vez eso... Impecable, Casemiro bien. Y no es alguno más también que se acercaba. Sí, pero... Pero si se le aguenta el campo del todo el equipo... Uy, que se podía, además por ahora y por todo. Una vuelta... Me parece un error monumental de quien corresponda. No sé si del alcalde o de los capitanes, pero... No, no, era por tirar la ironía, la pollita esta aquí. Pero de verdad, sí, un error, de verdad. Un error monumental. Y estamos acostumbrados a... Y tristemente acostumbrados a... Hace tiempo.